El 14 en Chivas, el dígito de la ilusión para Ricardo Amarín. Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Ganeando.mx. Más acción, más diversión. Pocos delanteros han portado el número 14 en Chivas. De los últimos tres, uno fue un caso total de éxito. Javier Hernández Balcázar, quien ha hecho una brillante carrera. Ahora es el turno de usar ese dígito para Ricardo Amarín, quien curiosamente tiene una historia similar de lucha y esfuerzo como la del chicharito. Obviamente para conseguir lo que él consiguió es demasiado. Yo creo que su carrera habla por él. Sí, estoy muy ilusionado de tener su número. La verdad que, como lo dije en algunas otras entrevistas, es un jugador del que yo vi videos. Yo veía la manera que tenía de desmarcarse, de estar siempre en los espacios correctos. Y aprendí demasiado de él. Y entonces estoy muy feliz y orgulloso de estar portando ese número. Pero, como te digo, yo vengo a escribir mi propia historia aquí en Chivas y tenemos la oportunidad de conseguir un título lo más pronto posible y eso es lo que estamos trabajando para conseguirlo. Para conseguirlo. Me pasó por la cabeza mucha ilusión de portar ese número. Como te digo, sé lo que representa, sé el jugador que lo obtuvo. Y obviamente no es querer llenar sus zapatos ni mucho menos, pero sí se afronta con mucho entusiasmo y con mucho orgullo tener de portar ese número. Marina ha tenido sin sabores similares, pues debutó en el 2017 con el América, pasó al Necaxa en el 2018 y al año lo mandaron al Celaya en la Liga de Expansión. Le dio para ir a Mazatlán, pero en el 2021 regresó a Los Toros y ahí de a poco se le borró esa ilusión de volver a la Liga MX ante la falta de oportunidades. Yo lo veo más como, como tú dices, la oportunidad, pero yo siempre he sido de la idea de que tal vez me faltaba algo por trabajar, mejor algunas cosas. Y esta oportunidad yo siento que me llega en el momento perfecto. Como dices, he trabajado demasiado, fueron dos años de estar picando piedra. Me costó demasiado, me costó muchísimo. Había días donde querías tirar la toalla o cosas así, pero la mentalidad es lo que sale a flote. Y como te digo, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí. Yo creo que en el campo se han visto las ganas que tengo, las ganas de querer triunfar y trascender aquí. Y voy a seguir por esa línea hasta conseguir los títulos que queremos. Es una oportunidad de oro, lo estoy afrontando de esa manera. Como te digo, estoy trabajando para conseguir los resultados que queremos. Y obviamente llegué aquí y ya no pienso irme en un buen rato. Entonces voy a trabajar de la mejor manera para conseguir todos los objetivos que tenemos. El técnico de Chivas, Belko Paunovic, le ha dado confianza. Son 442 minutos y ya por fin supo lo que es marcar con la playera rojiblanca, estrenándose en la jornada 7 ante Rayados. No, pues nada más a nosotros nos queda trabajar para, como te digo, para conseguir resultados que al final de cuentas es lo que los equipos buscan. Entonces yo creo que va más allá de todo. Yo creo que es eso, estar trabajando y aprovechar las oportunidades que nos toque. Sabemos que son pocas y tenemos que estar a la altura en el momento que nos toque. Como te digo, obviamente a todo jugador le gustaría vestir la camiseta de la selección, pero estoy tranquilo. Yo sé que eso se logra haciendo buen trabajo aquí en el equipo, está haciendo buenas actuaciones, metiendo goles y primero Dios ya llegará el momento. Ahorita estoy enfocado aquí en Chivas en demostrar, en salir a disfrutar cada partido y conseguir títulos, que es lo que queremos. Chivas en demostrar, en salir a disfrutar cada partido y conseguir títulos, que es lo que queremos.